Con las lluvias puede aparecer un grupo de enfermedades como son las infecciones respiratorias agudas, las diarreicas, la presencia de criaderos de moscos que pueden generar dengue, zika o chikungunya, así como la leptospirosis y la dermatitis. Todos estos padecimientos son prevenibles, señala el epidemiólogo Juan Carlos Navarro. Todas son curables. Claro que entre menor sea el tiempo que acuda la persona a recibir una atención médica, pues va a ser mucho más rápido que esta persona pueda salir. En el tema de las diarreas se debe tomar muy en cuenta los síntomas. Toda aquella persona que presente más de tres evacuaciones líquidas, por lo menos en menos de una hora, ya con eso estamos manejándolo como un signo del arma. Aquellas personas que tengan evacuaciones diarreicas sanguinolentas o que tengan sangre, que tengan fiebre, que tengan la piel deshidratada. Las afectaciones respiratorias agudas también se presentan en esta temporada de calor. Los padres de familia deben estar atentos a las manifestaciones en los menores de edad. Con los niños menores de cinco años es importante tener también considerado que más de 40 respiraciones por minuto. En un niño de un año que tengan dificultad para respirar, que tengan fiebre, que la nariz empiece a papalotearle, que eso se llama aleteo nasal y que tengan dificultad para respirar, pues no esperemos a que se presenten los cinco para llevarlo a un servicio de urgencias o a un servicio de primer nivel. La dermatitis ya sea por bacterias u hongos pueden aparecer, explica el epidemiólogo Juan Carlos Navarro. Y esto puede generarse por meterse a charcos, el agua de lluvia o simplemente el sudor. Por supuesto que sí, pueden presentarse dermatitis, dermatitis bacteriana, desde celulitis, ericipela y lo más común, que son las micosis en la piel, particularmente en axilas, en inglés, en pie, el famoso pie de atleta, cualquier otro parte, cualquier parte del cuerpo. Informan para las noticias, edición de Gamaliera Larcón, reporta Lupita Camacho.